Aquí tenemos una computadora, como vemos el touch screen no funciona, va a estar marcando, marcando. Para solucionar este problema, lo que podemos hacer es desactivar el touch screen de la computadora. Para ello buscamos el administrador de dispositivo y posteriormente le damos en administrador de dispositivo de interfaz de usuario HID. Ahí le vamos a dar a los palitos y buscamos dos. Uno, que es el dispositivo compatible con HID y lo vamos a desactivar, a deshabilitar. Luego que lo deshabilitamos, buscamos el que diga pantalla táctil compatible con HID. Este también lo vamos a deshabilitar. Vamos a controlador, deshabilitamos el dispositivo, aceptar y listo. Como vemos, la computadora ya no va a marcar, sino que el touch screen está desactivado y por tanto... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!